Las vacaciones están por terminar, deja que la señorita etcétera te dé una guía de lo que puedes hacer estos días, mucha rosca de reyes, una lotería contemporánea y un mundo de juguetes, una fiesta de roscas están por terminar, las vacaciones invernales y para cerrar con broche de oro la opción es darse una vuelta por el segundo festival de la rosca y el chocolate, encontrarás una amplia variedad de recetas, más de 100 productores, además habrá área infantil y venta de juguetes, ¿Cuándo y dónde? Del 4 al 6 de enero en la Excarpa Astros, ubicada en Tlalpan, 855 de 10 de la mañana a 8 de la tarde horas, entrada libre, sigue la conversación en redes www.facebook.com barra de café chocolate y otras delicias otra lotería la bota, la dama, Eborracho y otros personajes de la lotería tradicional mexicana fueron reinterpretados para la exposición más reciente del Museo de Arte Popular, en la muestra podrás ver el trabajo de 112 artistas que contemplan pintores, textileros y ceramistas, entre otros. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Comenzó el 28 de noviembre de 2018 y culminará el 3 de febrero de 2019. En Revillagigedo 11. Colonia Centro. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra museo arte popular un bazar clásico si no quedaste conforme con tus compras en diciembre. Date una vuelta por el pasaje bazar, un espacio que está al paso de cualquiera que visite el centro de CDMX. Ahí encontrarás más de mil productos hechos por mexicanos que van de chocolates o comida, hasta artesanías. ¿Cuándo? Y donde sábados y domingos en Pasaje América, Madero 6, Colonia Centro. De 10 de la mañana a las 8 de la tarde horas. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra el pasaje bazar arte y sentidos además de la colección permanente del Museo Nacional de San Carlos y sus bellas. Exposiciones temporales, hay un espacio que no puedes dejar de visitar, la sala táctil. Aquí puedes tocar algunas piezas con los ojos cerrados, sensibilizarte a través de las texturas y experimentar con tus sentidos. ¿Cuándo y dónde de Martes a? Domingo en Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera. Reserva tu recorrido en al 86 millones 475 mil 800 extensión 5 mil 481 y 82. Sigue la conversación en redes, arroba museo barra baja San Carlos se van los juguetes. Está por terminar la época en la que más disfrutamos ver juguetes. Entonces, aprovecha y llénate los ojos de estos objetos divertidos en Expo tus juguetes. Encontrarás cientos de marcas y espacios para divertirte. Como una villa navideña, una zona de drones y una pista de radiocontrol. ¿Cuándo y dónde hasta el 6 de enero? De 11 de la mañana a 9 de la noche horas, en el WTC, ubicado en Montecito 38, Colonia Nápoles. La entrada es libre. Síguela. Conversación en redes, www.facebook.com barra expo tus juguetes lo que viene, recorrido por la historia, cortesía. La editorial Porrua y Océano conmemora los 500 años. Del encuentro entre Moctezuma Sokoyochin y Hernán Cortés con recorridos mensuales guiados por José Luis Trueba, autor del libro Moctezuma. Conoce la historia que hay entre las calles de la ciudad. ¿Cuándo y dónde la primera caminata será el 13 de enero? Los lectores deberán estar atentos a la página y redes sociales de librería Porrua. Sigue la conversación en redes. Hará una selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos.